Hay dos tipos de dolor, el dolor que te hace más fuerte y el dolor inútil, ese dolor que solo provoca sufrimiento. No tengo paciencia con las cosas inútiles. Los momentos como este requieren de alguien que actúe, que haga lo más desagradable, lo necesario. Ya está. Se acabó el dolor. La forma de ver la tele ha cambiado. Cambia tu forma de ver la tele.